El que quiere plata diga yo La gente lo pidió Hoy día en una edición que puede ser muy funable Un fuerte aplauso para mis esclavos Pagarlo todo hoy día El sexo conmigo Es como una visa El sexo anal conmigo es como una visa Mi novio me la pide Pero siempre se la negaré El sexo conmigo Es como el COVID-19 Te deja postrada en la cama Lo que viene a continuación se llama ¡Tortilleros! ¡La dobló en cuatro! Y Guilherme sigue así Comediante, ¿no? Comediante Tira, 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 tira ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Recuerda que no viene nunca temprano! Chancada, orgasmo, trío Es un dibujo animado Él es discapacitadín El sexo conmigo es como un avión Porque el otro día me tiré dos gemelas Nunca aplicada de mejor manera el término que voy a usar Esta perra está excitada La palabra es conadis Tengo privilegio, me gusta No pago en el parque de las aguas ¡Soy genial! Crimen en pantalla Esa edición fundable, ya lo sabe Crimen en pantalla ¡Confiesa, mierda! El cumpleaños de Jorge Hermano, ¿cuándo en mi cumpleaños he tenido hombres sobándome la verga, hermano?